Miren, por aquí está el señor Romeo. Estábamos viendo un programa de televisión y cuando yo me desperté, él también estaba dormidito. Bueno, decidió acostarse para mejor comodidad. Él también se duerme junto conmigo allí, viéndose un programa de televisión. Al igual que el señor Sultan, mi otro niño hermoso, está dormido debajo del mueble. Ya les voy a mostrar. Ah, no, lo busqué debajo del mueble y no estaba. Se vino a acostar aquí en la cama de la niña, miren. El caballero, vea, bien relajado aquí en la cama de la niña. Me dejaron durmiendo sola. Y mírenlo a él aquí, vea. Bien tranquilo. Sabroso el allí en camita. Vean eso. Bueno, y este caballero pues sigue relajado aquí, miren. Ay, lo desperté. Ay, ¿quién me despertó esa mamá tan grosera? Cuéntenme si ustedes también tienen estos hermosos niños. Miren esto. Bueno, por aquí llegó el caballero. ¿Dónde estaba mi muñeco? Me dejaron sola, ¿no? Vean este Michi, cómo duerme de sabroso. Sabroso, sabroso. Romeo. Está profundo. ¿Quién me despierta? ¿Quién me despierta? Esa mamá me despierta allí. Vean eso. Vean, y el otro se bajó de la cama para venirse a acostar aquí en el piso. Véanlo, vean. Bueno, quería mostrarles un momento a estos dos niños. Gracias. Gracias.